Nuestro estudio a la subsecretaria de Inclusión Educativa, Betina Fiorito. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Betina? Bien, muy contenta de estar nuevamente en REC. Sí, creo que es la primera vez que hablamos. Siempre viniste en condición de candidata, creo. De diputada. Era diputada. Ah, ya era diputada, sí, es verdad. Y después de candidata. Y ahora estás en la faena del Ejecutivo. En la gestión, sí. No, pero re contenta, me encanta. ¿Estás contenta? Sí, me gusta. Aparte tengo experiencia en el área, porque yo siempre trabajé en escuelas especiales, así que conozco lo que es educación y específicamente lo que tiene que ver con inclusión también. 17 años que trabajo en escuelas. ¿17 años? Sí. Eso yo no lo sabía. ¿Laburás dónde? ¿Dónde laburabas? En escuelas especiales, en el equipo psicopedagógico de escuelas especiales. Empecé en la escuela 2090, que es la escuela de estimulación temprana acá en Santa Fe, haciendo reemplazos. Cinco años haciendo reemplazos. Después titularicé en San Carlos, en la escuela 2040. Mirá. Ahí recorrí toda esa zona hermosa de esas localidades cercanas. Y después me pude trasladar acá, a Santa Fe. Estuve en la escuela 2111, es una escuela de formación integral. Y después, por cuestiones de horario, necesité trasladarme a otra escuela. Y estoy en la 2028, que es de sordos adultos. Ah, bueno, estamos hablando de, bueno, ahora estás, lo seguís laburando. No, ahora no estoy con la licencia. Exactamente, con licencia por el cargo. Bueno, estás con un tema que me imagino es uno de los ejes centrales de tu ambición en la gestión, que es esto de integrar o generar, digamos, un nivel educativo que integre a las personas con discapacidades o que actualmente van a escuelas especiales. Hay mucha queja sobre esto. Hay mucha disconformidad, digamos, por las dificultades que implica integrarlos. Pero bueno, ahí hay un tema que es la falta de capacidad de la docencia, digamos, para integrar adecuadamente. Y ustedes han lanzado un programa de capacitación que ya empezó, empezó el 9 de septiembre, pero se va a extender hasta noviembre. Contame eso, que tiene mucha importancia. Bueno, déjame primero que te cuente que esta subsecretaría de inclusión educativa la crea el gobernador Maximiliano Pujaro, junto con el ministro, por supuesto, Goiti, porque era una demanda constante que ellos escuchaban en las mesas de trabajo que hizo Maxi durante la campaña. ¿Te acordás que hacía mesas de educación donde iban? Bueno, toda la comunidad educativa participó. Bueno, y era un tema recurrente. Entonces él quiso jerarquizar este área, quiso visibilizar este tema y creó esta subsecretaría, de la cual esta subsecretaría tiene dos direcciones. Una que es la dirección provincial de educación especial, donde dependen todas las escuelas especiales, y la otra que es la dirección de la modalidad hospitalaria y domiciliaria. Tienen que ver las dos, tienen que ver mucho las dos direcciones, pero en esta capacitación que nosotros estamos proponiendo, también nos basamos en la demanda que fuimos escuchando en las diferentes recorridas, en las reuniones con los padres. La necesidad de una capacitación para todos los docentes de nivel inicial, primario y secundario, en el tema inclusión. Que inclusión es mucho más allá de una persona con discapacidad, porque incluir tenemos que incluir a todos. Hoy tenemos un aula diversa, hoy tenemos un aula... Sí, por un montón de razones. Exactamente, un montón de razones sociales. Un montón de chicos que tienen vulnerados sus derechos, chicos que están viviendo sin sus padres, chicos que tienen problemas de adicciones. Y tenemos que poder contenerlos y tienen que poder aprender en el aula. Entonces, en base a esto y a la demanda de los docentes, que fue una realidad lo que pedía el docente, porque el docente más que nada apuntaba al tema de discapacidad, porque la gestión pasada tomó una decisión para nosotros demasiado apurada, que fue en un año decidió que los chicos que estaban en las escuelas especiales pasen a las escuelas de nivel obligatorio. La famosa resolución 1290. La famosa resolución 1290. Sí, que fue desde cualquier punto de vista disparada, o apresurada, o disparatada. Esa es la palabra. Porque todos ambicionamos a eso, supongo. Totalmente. A que todos los chicos vayan al mismo aula, se integren, tengan el mismo ámbito. Pero el problema ahí es que no estamos preparados. No estamos preparados. No tenemos los docentes formados, no tenemos las escuelas en condiciones también, porque tenemos aulas superpobladas, tenemos todavía estamos... Fíjate vos que lo primero que propuso Maximiliano Pujaro fue las mil aulas, para justamente tener más capacidad y poder distribuir bien. Hay docentes que están trabajando con 30 alumnos, y entre esos alumnos hay alumnos que tienen discapacidad, que necesitan, por supuesto, una mirada, no diferente, digo, una mirada, una mirada más humana, una mirada más de alojamiento, una mirada desde la psicología que los permite abrazar. El docente necesita un apoyo también, porque dentro de los 30 alumnos, cuando un alumno o dos requiere una ayuda especial, por así decirlo, yo creo que también ese docente no puede con todos los chicos, que también es una queja que ellos también en este momento me parece que están haciendo. Sí, por eso es un gran desafío el que se propuso la gestión anterior, por eso nosotros decimos, se apuraron demasiado, me parece que esto, la inclusión es un proceso, donde hay que ir paso a paso, que se venían haciendo los pasos, lo que pasa es que, bueno, se apuraron, no sé por qué, no sé cuál fue la razón, hoy nosotros estamos tratando de ordenar un poco esta situación, de manera muy artesanal, porque realmente nos llegan los casos, hay padres que vienen al ministerio, gente que nos escribe por correo, o en las recorridas vamos viendo cómo podemos ir subsanando esas situaciones. Pero como vos decís, el docente se siente solo, se siente que no está acompañado, tenemos aproximadamente 18.000 chicos en inclusión, ¿18.000? 18.000, y en toda la provincia tenemos 1.600 docentes, entonces ni siquiera podemos llegar a cubrir un docente por escuela, ¿1.200 docentes preparados para esto? Claro, docentes de apoyo a la inclusión, los docentes que acompañan las inclusiones en las escuelas de nivel. O sea, que por lo menos necesitas multiplicar por 10 eso. Y no sé si por 10, pero por lo menos tener un docente por escuela, pero tenemos 5.000 escuelas, entonces estamos lejos de eso, me parece, en ese sentido, vuelvo a repetir, es lo que yo digo que la gestión anterior se apuró. Sí, lo que tenemos que seguir bregando, obviamente, como decía Connie, es seguir pensando en la inclusión, no por esto, digo, vamos a volver hacia atrás y van a volver los chicos a las escuelas especiales, pero sí me parece que hay que respetar la singularidad de cada alumno, la posibilidad, los tiempos de aprendizaje, los modos de aprendizaje, y en base a esto es esta capacitación que estamos proponiendo, que se pueda mirar más allá de una discapacidad, más allá de una problemática, sino que ese chico está en el aula y yo tengo que poder, como docente, ofrecerle lo que ese alumno necesita para la vida futura, para cuando sea adulto. Y eso se hace teniendo una mirada inclusiva, teniendo, estando formado. Por eso nosotros desde el Ministerio de Educación, junto con el ministro, lo voy a repetir siempre porque él siempre lo dice, la formación es la base para la calidad educativa, la formación de un docente. Un docente bien formado, un docente que adquiere nuevas competencias, va a ser más innovador en el aula y va a motivar más a sus alumnos y se va a sentir bien él. Y ahí me interesa esto porque, bueno, esta capacitación está muy buena, pero ¿se puede intervenir sobre la formación en sí docente para que cuando salga con su título docente, no digo especialista, porque bueno, después cada uno elige la rama que prefiere, pero que ya tenga un panorama sobre lo que es la educación inclusiva, especial, como se le diga, para poder abordar estas situaciones apenas ya empieza en el mundo laboral? Es así, la verdad que lo que vos estás diciendo es lo que nos está faltando y lo que estamos empezando a trabajar. Hay que trabajar sobre el diseño curricular en la formación docente porque nosotros hablamos de escuelas inclusivas, pero los docentes no salen formados en inclusión. Es tal cual vos lo estás diciendo. Entonces tenemos que trabajar en lo previo, en el docente que va a salir a trabajar. Pero hoy la urgencia era con los docentes que están en el aula. Por eso esta capacitación está hecha para los docentes de nivel inicial, primario y secundario, que hoy están en el aula o que están haciendo un reemplazo. Es totalmente virtual y asincrónica, o sea, lo que le permite al docente acomodarse en sus tiempos para poder mirar el material audiovisual o leer la bibliografía. Y las evaluaciones, que son una por módulo y son tres módulos, también es de la misma manera. O sea, tratamos de acomodarnos para que el docente realmente pueda hacerlo con el compromiso que esto requiere. Y hemos tenido una muy buena respuesta. Tenemos 18.100 inscriptos y todavía nos siguen llegando correos de que por favor quieren hacerla, lo que está generando un problema importante con la gente de sectorial de informática. Pero estaba pensando, leía la cantidad de inscriptos. ¿Cómo lo desarrollan? Es virtual. Bien. Es virtual. La gente se inscribía a través de la plataforma. Y bueno, en la plataforma se van generando aulas. Creo que por aula hay mil alumnos, si no me equivoco. Y bueno, van ingresando. O sea, lo hacen desde sus casas. Desde su casa en el momento que pueden, que tienen tiempo de mirar el material audiovisual. Aparte, lo importante de esto también son los profesionales que ofrecieron ese material, que son de primerísimo nivel de acá de Argentina. También tenemos profesionales de acá de Santa Fe, donde tenemos en el primer módulo, por ejemplo, a Liliana González, a María Salomón, dos personas que hablan justamente de esto que yo les decía, la mirada humana, pensar el aula diversa, la propuesta, yo como docente, cómo me paro ante ese aula. Súper interesante. Y bueno, después en el otro módulo, hay dos módulos que son más específicos y uno, por ejemplo, aborda todo lo que tiene que ver con autismo, que es un tema, el autismo, pero digo, porque nos genera a nosotros incomodidad el autismo. Sí, porque además hay distintos grados de autismo, hay una, digamos, necesitas una preparación para abordar a un autista, ¿no? Sí, sí, necesitas una preparación, pero también hay que ser claro, o sea, el diagnóstico no determina la forma de aprendizaje o la forma en que se va a funcionar ese chico dentro de la escuela. El diagnóstico, y no me refiero en esto, solo al autismo en general, puede haber dos personas que tengan el mismo grado de hipoacusia y sin embargo van a funcionar diferente en la vida. Claro. Porque las capacidades que cada uno desarrolla tienen que ver con otras cuestiones, no con ese diagnóstico. Y en esto somos muy insistentes con los docentes porque a veces el docente piensa que teniendo el diagnóstico va a tener la solución de cómo trabajar con ese chico y no pasa por ahí, pasa por ver qué posibilidades tiene ese chico, por eso es muy importante poder conocer a cada uno de los alumnos o también obviamente que es muy importante el trabajo que se hace con la familia, el acompañamiento de los profesionales que están trabajando con ese chico para poder, bueno, plantear las estrategias para el aula. Y esta capacitación se llama así inclusión educativa herramientas para el aula porque viene a proponer herramientas y estrategias para trabajar. Bueno, les contaba el segundo módulo y otra parte aparte del autismo tenemos otro que es relacionado bien con los problemas de aprendizaje y ahí también tenemos dos profesionales como es Liliana Fonseca que habla de todo lo que tiene que ver con aprendizaje y Antonella Zampini de Panacea que es la que va a hablar de autismo. Y después tenemos los profesionales de acá de Santa Fe que también hicieron una propuesta muy linda audiovisual que tiene que ver con la accesibilidad educativa y las barreras en la educación es como una caja de herramientas de cómo detectarlas y qué hacer para evitar esas barreras en la educación y lo hacen a través de casos concretos y el análisis de esos casos que la verdad también una propuesta muy innovadora y bueno qué decirles la verdad que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos porque sentimos que estamos realmente dando respuesta a una demanda. Te hago una pregunta porque es la pregunta que me acuerdo surgía de por lo menos en la gestión anterior me acuerdo de haber recibido un montón de quejas y un montón de... hemos recibido profesionales acá consultaron y sumaron a todos los sectores de la pedagogía especial digamos consultaron a todos están todos incorporados están todos bajo consulta o falta todavía incorporar. Bueno nosotros a partir de no sé si recuerdan ustedes que lo primero que hizo el gobernador fue derogar el avance continuo para nosotros se traduce en trayectorias únicas y completas la resolución 1290 que vos nombrabas en la cual se basa la inclusión educativa está basada en las trayectorias únicas entonces la eliminación de la repitencia y de... el permanecer en el establecimiento educativo sería... bueno al derogarse eso de alguna manera afecta también a la 1290 entonces el ministro lo que pidió es que se haga una revisión y un análisis de esa resolución de manera participativa nosotros lo que estamos haciendo es justamente esto reunirnos con ONG con asociaciones con los padres que van al ministerio terminamos hablando de este tema porque realmente a nosotros nos interesa la opinión pero también estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo con la Defensoría del Niño y la Niña la verdad que estamos haciendo con la Subsecretaría de Personas con Discapacidad con el Comité Asesor de la Subsecretaría donde estamos trabajando en las diferentes localidades lo que necesitamos es eso la voz de todos para poder bueno a partir de eso hacer este análisis de la resolución y que venga digamos poder elaborar una propuesta concreta estamos en ese proceso todavía nos falta un poco pero nosotros entendemos que es sumamente necesario justamente para avalar los cambios que vayamos a proponer y ahí se me ocurren muchas preguntas porque cuando uno participa en una comunidad educativa ve por ejemplo algún padre que se queja porque es un chico autista en el aula o que es inquieto y vos hablás hoy de los cursos que un docente para 30 ¿hay algún desafío o se habla no sé si en el mundo está la posibilidad de bueno si hay cursos de 30 que no pueden ser menos porque no te dan las aulas todavía de incorporar a un docente más algún ayudante ¿cómo se maneja la problemática día a día que es la incapacidad de un docente de atender 30 realidades distintas porque cuando se iba a la escuela era creo más fácil detener a 30 pibes sentados había uno quizá que era el inquieto hoy como que se diversificó mucho más la realidad del aula ¿cómo se aborda eso en el día a día o por lo que no sé si hoy pero decís bueno a cada 3 años a 5 años este es mi ideal bueno lo que vos decías antes había autoridad en el aula había un respeto por el docente también había un sistema un poco más no sé si decirle cuadrado pero como no más homogenizante sí totalmente en eso estamos de acuerdo pero también había una mirada hacia el docente de que no todo el mundo le decía cualquier cosa hoy pasan estas cuestiones donde realmente a veces también desborda al docente digo sin desmenecer porque realmente el docente santafesino se esfuerza un montón es muy voluntarioso muchas de las cosas que se logran y sobre todo en inclusión tienen que ver con la voluntad del docente muchas veces porque el sistema muchas veces no los acompaña bueno es un tema que nosotros también estamos tratando de ver cómo se está trabajando en otras provincias en otros lugares tenemos la experiencia de la Pampa que fue un poco lo que quiso hacer la gestión anterior pero fíjate que en la experiencia de la Pampa donde todos los chicos o sea cerraron las escuelas especiales en la Pampa todos los chicos están en las escuelas de nivel sin embargo nosotros hemos estado reunidos con padres donde están buscando centro de días porque sus hijos no están bien en las escuelas de nivel o sea algo faltó y en la Pampa se trabajó muy bien porque se trabajó durante 10 años con acompañamiento de reglamentación o sea hay toda una normativa que avala eso y hay ni hablar que son muchos menos poblacionalmente hablando que acá en Santa Fe pero sin embargo también hay ahí algo que no está funcionando yo creo que nosotros tenemos que poder convivir con los dos sistemas la modalidad especial no puede desaparecer porque yo creo que es necesaria para acompañar las inclusiones pero también para poder contener a estos chicos como vos decías que muchas veces lo que se termina haciendo es reducirle el horario que vaya a una hora una hora y media y después se vuelve a la casa bueno nosotros lo que proponemos en estos casos es una trayectoria compartida que pueda ir a esa materia o a esa actividad en la escuela de nivel pero que también tenga la posibilidad de otros aprendizajes o de reforzar los aprendizajes en la escuela especial con los espacios complementarios de alfabetización con algún taller donde pueda aprender otras habilidades digo buscamos que no se reduzca a una materia porque está en la escuela de nivel no que realmente el aprendizaje sea significativo para el chico porque muchas veces esa sola materia es música muchísimas veces claro y a lo mejor ahí ya se reduce su o sea está incluido pero se reduce su actividad sí y no desmerezco de lo que tiene que realmente trabajar el docente o el porque le sirva para su vida adulta porque hay muchos chicos que quizás no saben manejarse en forma autónoma y a esto sí estoy hablando de las personas con discapacidad o que los otros días me contaban la situación de una nena que ella le tienen que decir cuándo tiene que ir al baño porque no puede todavía darse cuenta la necesidad de ir al baño digo estas cuestiones pueden ser trabajadas en forma más personalizada y aparte porque es algo que en la educación especial siempre se trabajó entonces a mí me parece que tienen que seguir conviviendo y para aquellos casos donde hay situaciones donde el chico sí está preparado para aprender y permanecer toda la jornada generalmente tienen acompañantes se les llama acompañante personalizado acompañante terapia muchas denominaciones tiene bueno nosotros con esto también estamos de acuerdo pero sí con una buena fundamentación de cuál es el acompañamiento cuál es el apoyo que va a hacer esa persona tiene que ver con ser el puente para que el chico pueda llegar a adquirir la competencia o la habilidad que se está enseñando tiene que ver con el poder contenerlo cuando perdón tiene una crisis cuando se desregula como se dice me parece que hay cuestiones que tienen que estar bien especificadas por qué va a estar ese acompañamiento porque nos está pasando que nos encontramos en aulas donde quizás haya dos chicos con algún tipo de problemática con dos acompañantes entonces son tres adultos adentro del aula a mí no me termina de cerrar entonces digo yo entiendo la necesidad del chico pero también para el resto del grupo es una situación no muy convencional porque otro puede decir ¿por qué yo no tengo acompañante? porque digo me parece que hay que ir analizando por eso les decía es muy el caso a caso muy artesanal lo que se hace por eso la percepción que uno tiene o de escuchar y leer es que pone en crisis el sistema entero educativo que veníamos acostumbrados puede ser homogeneizante con un discurso único con una directiva única también del docente hacia los 30 chicos y el que se descarriaba era porque era malo o porque era desobediente lo que sea la integralidad con la que vos planteas la educación con todos estos casos hasta te pone en jaque cómo está construida la escuela porque las aulas son de determinada característica los pasillos son de determinada característica que sea graduada bueno todo nos pone nos pone en crisis a todo pero yo creo que es un proceso de cambio que estamos viviendo en la educación y bueno hay que ir acompañando pero es un proceso no nos apuremos en los pasos porque también pero digo en este proceso los que tienen que estar bien en las escuelas son los alumnos para nosotros es esencial la singularidad de cada alumno pensar en cada uno de ellos en qué necesita en qué puede y en base a eso la propuesta bueno hay 17 mil un poquito más casi 18 mil encriptos están laburando ya hicieron los primeros dos módulos que son los generales por lo que estoy leyendo vienen módulos interesantísimos que tienen que ver con lo con lo puntual con el desarrollo de la información puntual es un desafío digo por ejemplo el del 30 que es el próximo si no me equivoco si habla de la condición del espectro del espectro autista después dificultades específicas de aprendizaje trastorno de déficit de atención que es todo un tema además afectado por la tecnología y por y por los por la medicación y por las nuevas enfermedades que no tienen que ver necesariamente con la discapacidad y sabes que tiene interesante ese módulo en especial ese encuentro en especial que nos van a dar pautas para que el docente pueda ir detectando no diagnosticando detectando cosas que le llamen la atención fíjate porque estoy viendo esto que me parece que es también algo necesario que es el otro tema no la simplificación del diagnóstico este es loquito este es este digamos cuando generalizamos desde el lugar de de la cuestión más bien peyorativa o o despectiva y no entendemos que ahí hay un problema de diferencia bueno vuelvo la mirada humana la mirada de pensar que es una persona que quizás tenga una dificultad o que está atravesando alguna situación especial o tenga realmente una discapacidad bueno pensarlo desde ahí me parece que es lo que va a ser el cambio fue voluntario la inscripción al curso ¿no? es voluntario sí por supuesto también desprejuicia mucho lo que dicen el docente no quiere que lo evalúen no quiere mejorar no quiere capacitarse acá hay una prueba de que cuando está la herramienta es aprovechada totalmente vos fíjate todas las propuestas que hay en el ministerio desde comunidades educativas aprendizajes basados en proyectos el plan raíz de alfabetización todo eso tiene capacitación y los docentes han ido en forma masiva es impresionante la verdad que nosotros estábamos muy contentos y esto sabíamos que iba a tener un impacto muy alto porque la demanda era muy alta desde norte a sur y de este a este donde íbamos nos pedían esto no estaba pensando en la reflexión de Guille en realidad es una esa definición sobre el docente tiene que ver con aquel que no que no que no quiere que los conflictos se resuelvan digamos el ausentismo todo eso digamos eso de ponerlos vagos contra es una simplificación el desafío es salir de la comodidad y me parece que los docentes están dando una muestra si hablas de 18.000 docentes estás hablando casi de un 25% de la de la de la cantidad de docentes que están funcionando es impresionante uno de cada cuatro docentes está preparándose mirá si si conseguís de ahí sacar este 5.000 resolvés el problema por lo menos lo pones este lo pones al problema en una en una circunstancia de menor gravedad totalmente perdón es este es muy interesante porque yo creo que es la primera vez que se están ganando así si tal cual es eso es la primera vez que se está encarando y que se que es la primera vez que desde la dirección de educación especial se está proponiendo una capacitación a los docentes de nivel eso si nunca se dio es la primera vez siempre desde educación especial se capacita a los docentes de educación especial no esta vez nosotros decidimos abrirnos y el que tiene la real necesidad más allá de que obviamente que están participando los docentes de educación especial pero es aquel docente que realmente se encontró con esta situación claro y no sabe cómo resolverlo no sabe cómo resolverlo no es que no quiere resolverlo no, no, no tal cual por eso tenemos la cantidad de docentes que tenemos hay que quieren resolverlo estaba pensando y de verdad es un momento de mucha de mucha de mucha discusión porque está muy presente el tema económico y todo eso que es razonable ¿no? porque es un momento muy duro pero un tema de discusión constante con algunos amigos digo el tema es tenemos problemas empezamos a resolverlos con los costos que eso implique con el sacrificio que eso implique porque digo esto una vez que vos empezás a resolver los problemas con el tiempo te vas dando cuenta que removiste una piedra gigante y que tenés te podés ocupar de los otros temas ahora si tenemos ¿cuántos chicos me dijiste? ¿cinco mil? no incluido 18 18 mil tenemos 18 mil pibes que están perdiendo su ciclo escolar o que no están desarrollándolo adecuadamente porque no tienen herramientas ahí tenemos resolvamos ese problema pero no podemos poner por encima de ese problema la cuestión salarial la cuestión es como que todo el tiempo la coyuntura las circunstancias que tienen que ver con cuestiones justas yo no digo que no nos postergan todo el tiempo este tipo de discusiones y esas discusiones son para después el ausentismo para después las cuestiones de la integración de los pies para después cuando podamos cuando las escuelas estén bien cuando los docentes cobren todo bien no podemos tenemos que resolver los problemas hay que empezar a resolverlo yo creo que bueno es el sello característico de esta gestión de Maximiliano Pujaro que el ministro hoy también lo está demostrando el poder enfrentarse a esta situación que genera incomodidades que sabemos que también es un tema como vos lo decís lo salarial pero también hay otras cuestiones que son urgentes que es resolver la calidad educativa y la formación docente que son la base no es tu área pero ahora van a ser una un examen de segundo grado digamos si participamos nosotros tenemos alumnos integrados en segundo grado entonces digo loco ¿cuál es el temor? ¿cuál es el temor? ¿a que descubramos cómo estamos? o el contrario eso es poder enfrentar para ver cómo podemos mejorarlo es que se trata de eso o sea che no no para no le tengas miedo porque nadie te va a cuestionar a vos tenemos un problema que es cómo se están formando los chicos la lecto escritura es lo que nos metieron en la cabeza te están evaluando a vos como docente no es así lo que estamos evaluando es el método la forma de enseñanza para poder justamente mejorar esa situación no la verdad yo me siento súper orgullosa de estar acompañando en esta gestión muy contenta como te dije es un área que me gusta la que me toca es un área que conozco bueno me acompaña también me acompaña también en la dirección provincial de educación especial Daniela Leurino que es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en la educación especial dejó el aula el 7 de diciembre y el 11 estábamos trabajando en el ministerio así que digo conocemos de qué se trata conocemos el barro de bueno no es poco no es poco porque también digámoslo con toda la letra también nos habíamos acostumbrado que a la gestión llegara cualquiera con tal de ocupar un cargo sin conocer sin tener la mínima expertise de lo que de lo que le correspondía y uno lo que ve que bueno ahora un puesto más o menos la cacerola en la cocina viste el dentífrico la verdad que es lo elemental que la gente que esté a cargo de la gestión pública conozca el área que digamos que va a abordar bueno Betina acá disposición para lo que necesites porque a mí es una materia que me consta mantiene muchísima la discapacidad en general tiene un montón de dificultades tiene dificultades con el transporte tiene dificultades con los con las con los subsidios tiene dificultades con un montón de temas y es un sector muy maltratado muy postergado sé que es un sector que no genera votos que es lo otro viste yo digo ¿por qué no le dan bola? porque evidentemente no genera votos entonces digo si no le daría más bola pero es increíble el nivel de postergación y está bueno que lo estén lo estén haciendo ¿no? acompañando nosotros venimos acompañando también bueno Gabriela Bruno que es una referente de la fe casi una casi una 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 columnista de este espacio la Gabi es una genia bueno la Gabi es una genia repito aunque nos comamos trompadas y piñas y porque nos equivocamos los comunicadores viste yo digo nosotros fuimos aprendiendo mucho incluso en cómo mencionar en cómo digamos todavía yo me equivoco mucho no yo también yo también pero también es cierto que llegó una ola de corrección política que te sancionan por cómo hablás en lugar de sancionarte por lo que querés hacer viste digo deberíamos aflojar un poco y a mí en tu caso me parece muy interesante digamos que estás laburando para un gobernador radical de lo que uno podría denominar progresismo desde el punto de vista discursivo y vos veniste la política de la mano de un debate muy largo que era el debate del aborto en posiciones que nos enfrentó irracionalmente porque en todo caso lo que uno podía era che bueno es una cosa o es la otra tampoco digamos podemos pasarnos la vida enfrentándonos por eso y digo fíjate cómo cuestiones que tienen que ver con momentos determinados y con cuestiones determinadas que se resuelven en determinado momento después se pueden modificar eso depende de la historia cómo digamos pueden laburar junto tipos que estuvieron en las antípodas de la cuestión qué es lo que nos falta aprender laburar con gente que piensa distinto incorporar respetar las diferencias respetar las diferencias básicamente respetar las diferencias tratar de consensuar siempre vamos a tener puntos en común para seguir avanzando así que la verdad el problema es que nunca los puntos en común son los que importan siempre terminan importando los puntos que nos diferencian y no los puntos en común viste y yo digo loco cómo puede ser que vivamos así bueno pero yo solo rescato de gobernador me parece que me parece que Pujaro tiene toda esa impronta de querer abrazar aunque pensemos diferente bueno algo en común y es la impronta de Unidos también sí sí totalmente también destacarlo a Felipe Mikli que viene trabajando un montón porque nos mantengamos unidos y sigamos aportando no y al socialismo se está comiendo un montón de discusiones que seguramente para eso sería más cómodo estar en contra totalmente y lo están haciendo digamos en procura de sostener el espacio me parece que tiene que ver con un mensaje también a la sociedad che se puede pero vos fíjate a nivel nacional mi referente Miguel Ángel Pichetto está trabajando con Margarita Stolbizer también claro es cierto de entender hay cuestiones que vos decís pero y cómo bueno pero lo que pasa que hay cuestiones también a la hora de defender la política nos une viste que vos decís no puede ser hay cosas que no son inentendibles y hay que unirse en las cuestiones que creemos que podemos defender juntas es que se trata de eso hay que haber cuestiones diferencias mínimas o mínimas o máximas pero el problema es que podamos construir una agenda de coincidencia que yo decía que no tengamos una agenda de coincidencia bueno tenemos que ser inteligentes bueno y además hay que construir una oposición y saber digamos ofrecerle a la sociedad alternativas que no terminen siendo el delirio y que le devuelvan la confianza a la gente en la política que es otro gran tema sino el principal tema de la Argentina hoy respecto al futuro un gusto tenerte acá de verdad gracias por venir el gusto es mío muchísimas gracias a ustedes Betina Feolito es la actual responsable directora subsecretaria no se me ofenda porque yo sé lo que significa eso Betina es la subsecretaria de políticas de inclusión subsecretaria de inclusión educativa del ministerio de educación de la provincia de Santa Fe ya venimos